La sordera es tener que ver la tele con subtítulos o no poder escuchar la música. Sin embargo, no se plantean problemas como no saber si están llamando a la puerta o la angustia de unos padres que no saben si su bebé está llorando. Después de varios años de contacto con la comunidad sorda, nos dimos cuenta que la tecnología podía cubrir un sinfín de necesidades. Visualfy transforma los sonidos del hogar en señales visuales o sensoriales que el usuario puede recibir en su smartphone o cualquier otro dispositivo. La app es el centro de todo, y gracias a la plataforma abierta de Android, el usuario puede configurar sus alertas y recibirlas en función de sus necesidades. Para mí la sordera es simplemente hablar un idioma diferente. No son los sordos los que tienen barreras, sino la sociedad quien se las crea. En Visualfy vemos un futuro muy esperanzador. No se trata de crear un dispositivo que sea una ayuda técnica. Se trata de dignificar la discapacidad. No son los sordos los que tienen barreras, sino la sociedad quien se las crea. No son los sordos los que tienen barreras, sino la sociedad quien se las crea.